Estamos en el Colín 2017, es su 25 aniversario, esto es una montaña rusa de emociones y hoy tenemos a la pastora Mildred con nosotros con un libro que la carátula nada más le va a impactar se llama, dice, culto al silencio. Buenos días pastora, ¿cómo está? Buenos días, muy bendecida por el honor y este privilegio que me da para poder expresar y poder compartir con ustedes lo que es culto al silencio. Gracias por estar aquí en OVM Radio, somos una familia y nos gustaría que nos hablara un poquito de qué se trata culto al silencio. Bueno, culto al silencio es una transformación de vida, parte de mi vida donde Dios me sacó, donde yo he podido tomar decisiones y he podido desarrollarme de Mildred Sierra a la doctora Mildred Sierra a través del problema de la violencia doméstica y aún dentro de la iglesia y ese propósito que Dios depositó en mi corazón de trabajar bien profundo con lo que es la sanidad del corazón y con los problemas que se presentan dentro de los ministerios y dentro de la iglesia con la violencia doméstica. Antes, antes, tras de cámara, estábamos hablando un ratito y le decía yo que es un tema poderoso para tratar porque estamos hablando de violencia doméstica dentro del ministerio, algo que no se habla mucho. No, no se habla porque el miedo al ministerio, el miedo al llamado, el miedo de que tenemos a veces personas que no están capacitadas profesionalmente para trabajar con muchas emociones, con un dolor, con sentimientos internos que solamente hay que desviarlos, llevarlos al punto de encuentro sin perder el ministerio, se callan y se agudizan más. Entonces, terminamos con una iglesia completamente que no es sana. La falta de sanidad dentro del público no daña el ministerio, daña la iglesia del Señor. Sí, claro, porque el mensaje de nosotros es que no somos perfectos, somos santianos, pero necesitamos salida, ¿verdad? Ayuda en todas las áreas. Claro que sí. Ese es el propósito. Mientras, va a ser mi experiencia, yo a los 21 años todavía no conocía al Señor, pero va a ser una traje de muy trágica en mi vida donde mi papá tomó un revólver e impactó de 5 balas a mi esposo con dos niños pequeños y lo mató. Entonces, después de eso, es que conozco a una persona que era cristiana y me enseñó de Jesucristo. Y lo más gracioso era todo es que, lamentablemente, esa persona estaba completamente lastimada, herida por todas las emociones de su casa, todo el daño emocional de su casa y recibimos violencia doméstica que la que pasé con mi papá y con mi primer esposo en mi segundo matrimonio. Cuando voy al pastor para trabajar con las circunstancias, el pastor tomó una decisión de decirme, eso es ayuno y oración para que Dios lo transforme, ayuno y oración para que Dios lo transforme. Después de 11 años, gracias al Señor, que era normal de mi vida, y todavía pude salir de ese ciclo donde caí donde la religión y las emociones, por todo lo que he vivido dentro de la iglesia, me sacaron y tuve un encuentro con el Señor donde pude tomar decisiones y hoy en día poder superar y poder sanar, poder restaurarme, poder educarme, poder estudiar y hoy en día llevando una palabra que imparte sobre las mujeres, sobre la familia y sobre la crianza de los niños, después de lo que es violencia dentro de la iglesia y con los ministros mayormente, porque es un tema que no se quiere hablar dentro de la iglesia. A mí, es un tema poderoso, es un tema impactante, es un tema además que tendríamos que hablar muchísimo, lamentablemente el tiempo es muy cortito, estamos promocionando el libro, que se lo recomendamos ampliamente, ¿dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar a través de Pura Vida Books, también en Amazon, en www.busco.com y en Barrena Nover, y también con la autora de Facebook, la doctora Mildred Sierra, también lo pueden encontrar, y aparte de Culto al Silencio, como conferencista, traemos talleres de emprendimiento, talleres de transformación, talleres de sanidad interior, para ministros, para líderes, y para la iglesia, para tomar el propósito de Dios como un revelante de amor y de bendición, para poder ayudar a las familias que llegan a nuestras iglesias y poder identificar dónde está la violencia doméstica. Un testimonio poderoso, recomendamos Culto al Silencio. Y seguimos aquí en Expolis, 25 aniversario, OVM Radio, les da las gracias por hacernos partícipes de su primer libro, ¿cierto? Cierto. Su primer bebé. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, una bendición. Gracias.